Chalo, mi amor Necesitaba tanto verte Ay, se les ve tan lindos Mejor me voy a ver si llueve en la esquina O mejor si morosa en la costa Mejor, Juanita, mucho mejor Hablé con Germán Mi padre está muy mal ¿Qué pasa ahora? Quiso suicidarse ¿Qué? No lo creo Se veía demasiado bien Valeria ¿No será que tu padre está haciendo esto para separarnos? Hola, chicos ¿Por qué se fue tan temprano? Justo cuando compré el pan que más le gusta Nunca más, Laura Nunca más ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de lo que me estás diciendo? Valeria, por favor, baja la voz ¿Tú qué sabes lo que mi padre está sufriendo? Tú no eres nadie para juzgarlo Es ser incapaz de juzgar con una cosa como esa Habría que estar loco para hacerlo No puedo creer que lo vies tanto Que seas capaz de acusarlo de una cosa así Me parece repulsivo Valeria, perdón Yo lo dije sin pensar Vete de mi casa No quiero escuchar una palabra más contra mi padre No quiero verte Vete Por favor, Valeria No quiero oírte No sabes lo decepcionada que estoy de ti Nomás pensé que fueras capaz de una bajeza semejante Perdóname, no quise molestarte Lo que pasa es que estoy como loco Siento que todo esto nos está separando Y eso me pone mal No quiero escucharte Por favor, olvídate de lo que dije Fue una estupidez Solo respóndeme una cosa Déjame tranquila Te amo más que a nada en el mundo Eres lo único que de verdad me importa Por favor, necesito saber Si me amas tanto como para... ¿Para qué? Tanto como para casarte conmigo Valeria, quiero que fijemos una fecha ahora mismo No me importa nada más Pero, ¿papá? No, Valeria No metas a tu padre en esto Solo dime si estás dispuesta a casarte conmigo Es ahora o nunca